Hola que tal, buenos días, el día de hoy estoy probando una batería que compré por Amazon Este video lo quiero hacer porque antes de comprar la batería no encontraba demasiada información Es una batería que es para uso solar, es del IFEPO4 Y su principal ventaja, además del precio, que está en buen precio Son 5.500 pesos mexicanos a día de hoy, agosto del 2024 Son los ciclos de vida útil La batería viene preparada con todas sus conexiones Viene con sus tapitas de plástico, randanas y tornillos, todo esto, ¿no? Aquí los tenemos los tornillos Estas baterías se cargan con cargadores especiales para baterías de química del IFEPO4 Que alcanzan 14.6 voltios de voltaje máximo Que es el voltaje máximo por celda permitido para estas celdas En este caso voy a hacer una prueba con este cargador de Thunderstruck Este cargador está diseñado para baterías de plomo Entonces solamente va a llegar a 13.8 voltios como máximo Pero para despertarla vamos a hacer esta primer prueba Porque ahorita viene el BMS, viene dormido No nos hemos podido conectar a través de la aplicación Ahorita la voy a poner a cargar con estos cables Y el controlador de carga este Para ver si se despierta y podernos conectar Y conocer los parámetros principales de la batería En este caso este controlador de carga Este convertidor DCC Lo estoy utilizando con esta batería de 12 voltios En esta carcasa superior viene lo que es el BMS Su unidad BMS Y aquí vienen los sensores de temperatura y todo esto Y esta batería es la que ahorita está alimentando el automóvil Esta batería tiene 50 amperes hora de capacidad Si les interesa hay un video en el canal de cómo se fabricó Pero insisto, estas no se pueden cargar con un controlador de carga tradicional de PWM Hay que conseguir un controlador de carga programable Y de preferencia que sea MPPT Para alargar su vida útil Y aprovechar los 100 amperes hora de capacidad totales de esta batería Que serían alrededor de 1200 watts hora de capacidad Ahora vamos a ver cuánto pesa esta batería de 100 amperes hora 9.9 kilogramos Que sería una tercera parte de lo que pesa una batería de ácido De gel o de líquido De las baterías solares, de igual de la misma capacidad Entonces esta es una muy buena opción para casas rodantes, para campers y todo eso Si tuviéramos un ciclo por día O sea que en el día se carga, en la noche se descarga Esos 10.000 ciclos divididos entre 365 días Serían aproximadamente como 27 años No sé si realmente llegue a esa vida útil Pero al menos 10 años Espero que sí se cumpla con esta batería Para conectar la batería se ocupa la aplicación de Smart BMS Vamos a entrar aquí Aquí estamos Vamos a ver, vamos a emparejarla Ya lo encontró, se llama batería solar Vamos a ver si se logra conectar Y a través de esta aplicación de Smart BMS Vamos a poder ver todas sus configuraciones, parámetros, capacidad y todo esto Muy bien, ya se conectó la batería Aquí estamos cargando la batería a 150 watts Ahorita en el menú principal de la aplicación de Smart BMS Lo que podemos ver es la potencia de carga Estamos cargando a 150 watts nada más Estamos cargando la batería a 11 amperios de potencia Va al 34% La batería cuando la conecté por primera vez Estaba al 12%, 20% por ahí así Ya no recuerdo muy bien Ahorita ya reporta 13.3 voltios Cuando la desempaquetamos por primera vez Marcaba 12.8 voltios, ¿no? Así que ya fue cargando poco a poquito Aquí lo que nos está indicando la temperatura de la batería Como está en el exterior son 22 grados centígrados Que es la temperatura ambiente ahorita Los voltajes mínimo, máximo por celda El voltaje máximo El mínimo La tensión media Y la diferencia entre celdas Que es de 0.004 milivoltios Que es prácticamente cero Aquí tenemos lo que son los ciclos de vida útil de la batería Como el fabricante reporta 10.000 ciclos de vida útil Aquí se van a ir sumando Ahorita que la estamos cargando Ya sería el primer ciclo de vida útil, ¿no? Aquí uno Aquí en la parte inferior tenemos las cuatro celdas Una, dos, tres y cuatro celdas Que conformarían el bloque de la batería Y aquí tenemos el voltaje individual por celda Ahora vamos a ver los parámetros Con los que viene configurada la batería Como habíamos visto Cada celda se carga a 3.65 voltios Como voltaje máximo El voltaje mínimo de protección 2.2 voltios Aquí tenemos el voltaje de carga Que tiene que ser 14.6 voltios Del cargador que la vayamos a poner Tiene que ser 14.6 voltios Para que se cargue al 100% La batería se va a desconectar Con un voltaje mínimo de 11 voltios La mayoría de inversores Que se utilizan para aplicación solar Creo que cortan en 10.8 voltios En este caso la batería se va a proteger Antes de que el inversor corte Pero pues es por protección De la propia batería Aquí hay dos cosas interesantes de esto La corriente máxima de carga Es de 50 amperios Y la de descarga Son 100 amperios de capacidad Ahora, otra cuestión Viendo la potencia de descarga Que indica aquí la aplicación Es el equivalente a un BMS Que cuesta alrededor de 1.400 pesos En el mercado De un buen BMS de la marca DALI De 100 amperios de descarga Entonces, en costo-beneficio Comparado a esta batería ya armada Frente a tú comprar los componentes Por separado Las celdas y el BMS Estaría en un precio equivalente Solo que aquí ya viene todo Ensemblado en una carcasita Y si tú lo hicieras por tu cuenta Más o menos gastarías Aproximadamente lo mismo Entonces por ahí También me da mucha confianza Esta batería Y este BMS Que viene en esta batería Ya que esta marca de BMS Es de DALI Y con esta aplicación De Smart BMS Son de los que yo considero Como los mejores BMS Hasta el momento que he probado Hay otras marcas Pero estas de DALI Han resultado Muy buenos BMS En mi experiencia Entonces también Me deja tranquilo Por ese lado La verdad es que tampoco Quiero abrir todavía la batería Por cuestiones de la garantía Pero estoy seguro Que si la logro Pero estoy seguro Que si la desarmo Es una batería Con cuatro celdas De 100 amperes Ahora capacidad cada una Y un buen BMS De la marca DALI Viendo la capacidad De descarga Que aquí reporta La aplicación De la marca DALI 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 De la marca DALI